qué tal compañeros bienvenidos a este tutorial para subir y compartir archivos en dropbox en esta ocasión solamente vamos a ver lo que es la parte de internet todavía no vamos a ver o no vamos a estar trabajando con la sincronización de equipos o dispositivos eso será en otra clase primeramente debemos de entrar a nuestra cuenta a través del internet a dropbox y lanzamos nuestro navegador cualquiera que ustedes tengan ya sea firefox google o internet explorer en mi caso es el chrome tecleamos lo que es dropbox y seleccionamos en este caso la primera opción la que está en español de aquí nos aparece la pantalla principal de dropbox en este caso no nos vamos a registrar puesto que ya lo hicimos ya contamos con una cuenta de dropbox solamente pinchamos donde dice iniciar sesión y le proporcionamos nuestro correo y nuestra contraseña esperamos como verán ya estoy en mi cuenta de dropbox en este caso solamente tengo un archivo en la nube es decir en mi dropbox pero de internet este archivo que dice introducción a dropbox es un archivo que ustedes ya leyeron en el curso este archivo no se encuentra en mi computadora todavía porque todavía no es sincronizado como no tengo instalado la aplicación en mi computadora me sale esta parte de arriba para que yo descargue la aplicación y entonces mi computadora o cualquier otro dispositivo donde yo haya instalado la aplicación estará sincronizado es decir ya todos los archivos que yo vea aquí o que se vayan poniendo de alguna otra manera también van a estar en mi computadora y aquí en dropbox bien ahorita vamos a a primeramente a crear una carpeta para llevar un orden poco a poco ustedes van ir viendo o aprendiendo más bien organizando toda la información en este caso vamos a crear una carpeta y pinchamos donde dice crear nueva carpeta o nueva carpeta y le ponemos el nombre a esa carpeta como había dicho en el curso y así de simple ya tenemos nuestra carpeta ahorita lo que vamos a hacer es subir un archivo en este caso vamos a subir dos lo que es una imagen y un documento a nuestra nueva carpeta que está en la nube así que abrimos nuestra carpeta curso dropbox y una vez estando aquí nos va a indicar en donde estamos ahora vamos a proceder a subir un archivo desde nuestra computadora ponemos donde dice cargar aquí donde dice elegir archivos en este caso voy a subir una imagen voy a mis documentos a mis imágenes y voy a subir esta que está aquí y ponemos cargar bueno en este caso nada más una si quisiéramos cargar más imágenes pinchamos donde dice aquí agregar más archivos en este caso solamente voy a agregar una por lo tanto pongo listo y como verán ya tengo así de fácil mi imagen o mi archivo que yo quiero subir en mi carpeta o en mi cuenta dropbox en la nube vuelvo a repetir si yo me voy a otro lugar o hago uso de otro dispositivo o computadora esta imagen no va a estar en esa computadora ¿por qué? porque no tenemos instalado la aplicación de dropbox para que se sincronice entonces como puedo yo accesar a esta imagen o a este archivo que ya subí a dropbox o a la nube pues simplemente desde mi otro dispositivo o computadora acceso a internet me voy a mi cuenta de dropbox y aquí me va a aparecer y ya podría verlo o descargarlo perdón editarlo o borrarlo en este caso vamos a verlo y aquí está si yo lo quisiera descargar pues simplemente me voy aquí donde dice descargar si yo lo quisiera eliminar pues simplemente desde aquí marcándolo le pongo aquí eliminar lo voy a eliminar perdón esta opción de aquí del cesto de basura no es para eliminar es para ocultar o mostrar archivos eliminados es una opción más avanzada de aquí lo marcamos el archivo que deseo eliminar y procedo a darle aquí donde dice eliminar confirmamos y ya está eliminado bien lo voy a volver a subir estando en la carpeta donde yo quiero subir mis documentos en este caso cursos dropbox le doy cargar y me presenta una opción predeterminada que ya está ya está lista para cargar entonces le pongo listo si ese no fuera el caso entonces le tendría que poner le tendría que poner le tendría que poner agregar más archivos eso es un historial de lo que ya ha subido pero si nos damos cuenta ya aquí en esta parte ya no lo tenemos entonces procedemos a poner agregar más archivos y seleccionamos nuestra imagen que queremos bueno aquí no nos lo está permitiendo lo que hacemos es cancelar y entonces ponemos por qué porque ya de alguna otra manera ya guardo esta información en la memoria de la computadora entonces nos está pidiendo que subamos otro archivo entonces ponemos cargador básico y de aquí ponemos elegir un archivo y ya está como ven ya lo está ya lo puso aquí y ya lo volvemos a y ya volvemos a tener nuestro archivo ahora voy a subir un documento es lo mismo un documento, una imagen, un video o un gráfico para dropbox es un archivo voy a subir un documento hacemos la misma operación ponemos cargar elegimos mi documento a cargar en este caso yo aquí tengo un documento y lo voy a subir esperamos y vemos como aquí ya apareció ponemos listo y ya tengo mis dos documentos en la nube volviendo a repetir estos documentos solamente se encuentran en la nube y en este caso en la computadora o en el equipo donde yo lo seleccioné para subir es decir si yo me voy a otra computadora o a otro dispositivo no van a estar ahí a pesar de que yo tenga cuenta de dropbox porque no van a estar ahí porque no he descargado la aplicación en esos equipos ni en este equipo para que se sincronice entonces la única manera de acceder es a través de internet a través de la cuenta dropbox para aquellas personas que ya tengan instalado dropbox en sus equipos pues estas imágenes ya van a estar o estos archivos ya van a estar en su computadora y se podrían dar cuenta de esta manera aquí en esta parte donde nos aparecen las carpetas aquí debe de existir una carpeta llamada dropbox cuando uno instala un programa o el programa la aplicación de dropbox automáticamente les crea les crea la y las carpetas la principal le pone dropbox esto significa que todo lo que se ponga en esa carpeta llamada dropbox va a estar sincronizada si yo borro un archivo de esa carpeta en mi equipo automáticamente se borrará desde allá en la nube es decir en la cuenta de dropbox en internet ya no aparecerá y viceversa si yo desde la cuenta de dropbox en internet borro un equipo en mi equipo y en todos los equipos donde yo tenga instalado dropbox se van a eliminar pero este es un tema que vamos a ver en el siguiente módulo ahorita vamos a regresarnos a nuestra cuenta de dropbox para mostrarles que tan sencillo es compartir con alguien un archivo en este caso yo quiero compartir o mandárselo a alguien un archivo vamos a seleccionar esta imagen si esta imagen yo la quiero compartir o mandársela a alguien dropbox utiliza los enlaces para compartir es decir una dirección una dirección web que se genera la cual nosotros copiamos y la compartimos es decir ya se la mandamos a través por vía correo a través celular a la persona que nosotros queramos es decir si yo comparto solamente esta imagen no tiene la otra persona que ver este otro documento puesto que no se lo compartí al menos que yo le haya compartido toda la carpeta que se llama que se llama curso aquí hay un error dice curso pero es curso dropbox al menos que yo le haya compartido esta carpeta cursos dropbox entonces va a tener acceso a toda esa carpeta todos los archivos es decir a este y a este otro archivo más sin embargo dentro de dropbox en la carpeta principal yo puedo tener más carpetas pero eso no quiere decir que esta persona a quien yo le mandé ese enlace tenga acceso a las demás carpetas ahorita solamente va a tener acceso exclusivamente al archivo que yo le estoy compartiendo en este caso va a ser esta imagen para compartirlo es muy sencillo simplemente me pongo compartir y me dice bien esta opción de compartir es para que yo se lo mande a una persona que ya tenga correo electrónico en este caso como dropbox detecta que yo no tengo instalada la aplicación me lo está mandando a mi correo al momento que yo le ponga compartir aquí ve aquí aquí se pone aquí ustedes pueden ver que dice el nombre de mi correo entonces para que yo se lo mande a otra persona que no que no tenga mi dropbox o que si tenga dropbox instalado o cuenta de dropbox no vamos a utilizar este enlace de preferencia vamos a generar un link o enlace que es lo mismo seleccionamos el archivo que queremos y automáticamente le damos donde dice compartir vínculo bien continuamos hace ratito no me salía el vínculo de compartir porque esta cuenta de que tengo de ismael la cual cree exclusivamente para llevar a cabo esta práctica no la había validado dropbox es decir yo tengo que ir a mi correo al cual puse y ahí me debió haber llegado una notificación de dropbox para que yo validara mi correo electrónico como yo lo valide perdón como ya esta validado lo acabo de validar ahorita ya puedo compartir este enlace perdón esta imagen o cualquier otro documento inclusive la carpeta de curso dropbox si fuera necesario en este caso vamos a compartir la imagen vamos a ver cómo se comparte cómo otra persona puede tener acceso a mi a mi imagen a través de un link o a través de un enlace le pongo aquí compartir o aquí cualquiera de los dos le pongo compartir y me va a generar este enlace ese enlace es el que nosotros podemos compartir y lo podemos hacer de dos maneras en este caso copiamos nuestro enlace si ya está copiado en el portapapeles o tecleamos aquí lo que lo que es la dirección de correo electrónico si conocemos a quien a quien se lo vamos a mandar a la persona ponemos la dirección el correo electrónico y un pequeño mensaje en este caso solamente le voy a dar copiar para ver lo funcional que es así de sencillo ya tengo el enlace cierro esta ventana y para ver su funcionalidad vamos a hacer de cuenta que ya soy otra persona ya no estoy en Dropbox por lo tanto me voy a salir de mi cuenta le pongo salir y ya estoy fuera ya me llegó soy otra persona un compañero tal vez un compañero de clases un compañero de trabajo algún familiar llego yo y de alguna otra manera ya me lo pasó el enlace a través del correo electrónico a través de inbox a través del celular lo que sea entonces ya estoy yo acá soy una nueva persona ya me mandaron el enlace y de alguna otra manera lo pongo acá ya sea que lo tecle o lo pegue y vamos a ver que ya no estoy dentro de mi cuenta Dropbox porque soy otra persona obviamente y que no tengo cuenta de Dropbox simplemente me lo van a compartir aquí me da la invitación para que yo me inscriba o me registre en este caso no quiero simplemente nada más deseo recibir el archivo que me están compartiendo y aquí está aquí lo tengo como verán las otras opciones de la cuenta de Dropbox desaparecen eso es obvio porque soy otra persona que no tiene cuenta simplemente me pasaron una imagen o un archivo para que yo lo viera o lo descargara y aquí lo puedo descargar y haciendo otra persona le pongo aquí descargar y esa imagen se me va a descargar y así de sencillo es compartir información en Dropbox espero que con este video tutorial se hayan aclarado algunas dudas y si no me pueden preguntar ahí en el foro más bien en el módulo correspondiente en el curso de Edmodo ahí me pueden ustedes hacer preguntas al respecto resumiendo vimos lo que es cómo entrar a mi sesión a mi cuenta una vez estando en mi cuenta vimos cómo compartir perdón primeramente cómo subir un archivo cómo crear una carpeta y posteriormente cómo subir un archivo desde mi computadora y luego generar un enlace para compartirlo con otra persona y luego asumiendo que somos otra persona vimos o descargamos ese archivo que nos compartieron por hoy ha sido todo nos vemos en el próximo tutorial también Gracias.